Como siempre lo mencionamos y siempre estamos haciendo el seguimiento a estos temas, temas que están relacionados con el reducir, reutilizar, reciclar el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la madre tierra, entre varios aspectos. Y en reiteradas oportunidades les hemos informado acerca de diferentes campañas, las cuales se han realizado en todo el país. La más reciente ha sido en Santa Cruz. Esta campaña estaba relacionada para no utilizar bolsas plásticas y de esta manera empezar a reducir los residuos que nosotros, que los seres humanos, vamos generando. Pues en esta ocasión también se ha presentado esta propuesta en Cochabamba para no utilizar estas bolsas plásticas y empezar a utilizar bolsas desechables o bolsas que son reutilizables. Y esto con la única finalidad de conservar lo que es el medio ambiente y de esta manera empezar a cuidar nuestro ecosistema. A continuación se lo presentamos desde Cochabamba. Con el objetivo de recuperar las preocupaciones de colectivos sociales en reducir de manera progresiva el uso de bolsas plásticas, Johnny Antezana, ex concejal municipal, presentó ante el Consejo una propuesta para eliminar las bolsas plásticas. Para comprar dos dulces una bolsita de plástico, para comprar cinco panes una bolsita de plástico, para comprar todo una bolsita de plástico. Entonces el proyecto pretende generar conciencia y obviamente sustituir de manera progresiva la distribución y el uso que se hace de manera indiscriminada en las bolsas plásticas en el cercano. Es así que espera que su propuesta sea considerada para fortalecer la campaña no más plásticos en Cochabamba. Se propone utilizar bolsas ecológicas en diversas modalidades. Por ejemplo, la más sencilla es una bolsa de tela o de textil. Son bolsas biodegradables, hay bolsas reciclables, hay bolsas compostables y seguramente algunas otras modalidades más que podrían adecuarse en el caso del desayuno escolar. Y otros alimentos perecederos, obviamente, deben ser las instituciones o las empresas las encargadas de recoger, de reciclar y de reutilizar estos envoltorios, si usted quiere. La línea es básicamente protección al medio ambiente y a la salud pública de la gente.